Nosotros como Bicitecas nos dedicamos a promover el uso de la bicicleta como modo de movilidad urbana en la Ciudad de México. Armamos muy rápidamente un grupo de monitores en bicicleta, justamente para poder llegar hasta los lugares en donde ya teníamos información, indicios, datos primeros de que ahí había derrumbes, pues para tener como mayor claridad el número del edificio. En fin, un poquito las primeras informaciones y buscar justamente confirmar porque en redes sociales había una gran cantidad de ideas y anuncios y se acaba de derrumbar o tengan cuidado porque se va a caer tal edificio. Entonces, para justamente apoyar con esta información verificada, pues entonces fue como lo hicimos. Nos armamos un chat de WhatsApp y muy rápidamente pues empezamos a hacer esta labor de predio por predio, ir pues verificando sobre qué cosas había caído, qué cosas estaban en gran peligro, dónde hacía falta ayuda. El más conservador de los cálculos es que salimos alrededor de mil personas a robar y hacer esta labor de apoyo, pues sí, de apoyo, de solidaridad en bicicleta, pero hay quienes hablan de hasta 5 mil personas. Participaron en brigadas también, en centros de acopio y de albergue. Y bueno, pues básicamente digo, la labor más importante fue la de llevar y de conseguir elementos, herramientas, materiales para los rescates y también pues para apoyar a la gente que se quedó sin casa. Me parece muy emocionante y muy importante el que la gente se dio permiso de verse sin miedo y de colaborar, de trabajar juntos gracias, digamos, a esta situación extraordinaria que todos vivimos y que eso nos da muestra, digamos, de la capacidad que tenemos como sociedad para salir adelante. O sea, cómo sí podemos, a pesar de las condiciones verdaderamente atroces, que todos nuestros amigos internacionales, activistas de otros países, verdaderamente no pueden creer que la gente en México no viva en el terror. Simplemente no se imaginan vivir en una situación como la que nosotros tenemos y tampoco pueden creer, o sea, les resulta muy difícil pensar que en lugar de huir de las zonas siniestradas, los mexicanos corrimos hacia las zonas siniestradas a ver cómo participábamos. Bueno, ojalá que no nos quedemos allí, o sea, porque sí me parece que ese encontrarnos y vernos como en la calle, como hermanos, ¿no?, trabajando juntos, debe ser una experiencia que nos permita hacer otras cosas más importantes, ¿no? No nada más esperar a que un sismo nos acuda, ¿no?, sino justo decir, bueno, ¿y por qué hay pobreza, no?, ¿por qué la ciudad es así de inequitativa, no?, ¿por qué tenemos que admitir que haya robo, que haya corrupción, que haya desastre, no?, que haya caos y desorden, o sea, ¿por qué no podemos ser parte del cambio que queremos? Y no nada más para levantarnos en medio de una gran tragedia, sino para construir una ciudad y un país, pues, más equitativo, más justo y, por supuesto, más amable para todos. Pues mira, para nosotros es muy obvio, muy claro, y lo llevamos trabajando hace 20 años, que la bicicleta, pues, es una verdadera opción de movilidad sostenible, saludable y segura, y ahora muy claramente demostramos que es un modo de movilidad resiliente, o sea, está a prueba de fallos, no importa si no hay electricidad, si no hay combustibles, si las calles no están listas para permitir, digamos, el paso de vehículos grandes, etc., pues la bicicleta sí lo logra, la bicicleta sí, de verdad, que sin importar, digamos, cuál sea la dimensión de la catástrofe, sigue siendo un modo de movilidad que permite la carga de materiales, el transporte personal, digamos, de personas, incluso también el traslado de pasajeros, ¿no? Pues, sin lugar a dudas, básicamente en las primeras horas, el único modo de movilidad que no se detuvo, digamos, el único que no se colapsó, y el único que verdaderamente fue rápido durante, básicamente, las primeras horas después del sismo, era la bici, ¿no? Vimos una cantidad de gente en bicicleta como verdaderamente hacía mucho que no habíamos visto, igual a pie, y también vimos cosas que también son inéditas, ¿no? Vimos ecobicis llegar hasta Iztapalapa, hasta Tlahuac, incluso hasta Xochimilco, ¿qué quiere decir que es posible? O sea, esta idea de que la distancia lo hace inviable o que no, la carga no puede ser, pues no, en bicicleta llegaron, se cargaron hasta 100 palas en una sola bicicleta de carga para llegar justo a Xochimilco y a Tlahuac, que en un momento dado, pues, estaban verdaderamente colapsadas por el tráfico y por los daños que hubo en la carretera en los accesos, ¿no? Entonces, ahí muy claramente se rompieron como varios mitos, ¿no? De que en la ciudad no es posible andar en bici, de que la ciudad, de que la bici te sirve para muchas cosas y para el deporte, pero no para el transporte, no, sí, sí. Pues digo, ese día creo que fue como un shock para todos, digo, yo casualmente, ese día fui a una junta de trabajo por insurgentes y fui en bicicleta, y ver, pues, como la ciudad se colapsó por un momento, ¿no? No había forma de movilizarse ni en carro, ni en metro, ni en transporte público. Entonces, pues, fue, pues, yo por fortuna ya a la bicicleta y digo, en ese momento fue cuando dije, pues, es como un área de oportunidad para los que queremos hacer algo, ¿no? Tal vez ya había mucha gente con pala y pico en mano queriendo ayudar en las zonas de siniestro. Entonces, pues, lo que tratamos de hacer es apoyar también y el recurso que teníamos a la mano, pues, era la bicicleta, ¿no? Y en ese sentido, pues, utilizarla para movilizar lo que se necesitara, fue, pues, fue básicamente por eso, ¿no? El sentido de conciencia, de apoyo ante la situación que se vivía. Pues, realmente, pues, las redes sociales fue como que el canal de comunicación donde se generaron las convocatorias, hubo mucha, mucha comunicación. Algunas veces no tan ordenada, pero, pues, sí, en su momento sí fue efectiva, ¿no? Al poder concentrar a la gente necesaria en los puntos necesarios. Uno de ellos fue en el parque Puskis, donde yo llegué. Pues, fue por medio de internet donde se hizo la convocatoria y donde, pues, también se generó un acopio por parte de ciclistas. Entonces, pues, fue al que teníamos más cercanía y en el que decidimos apoyar. Pues, primero era, básicamente, el impacto, ¿no? O sea, sí fue, este, un golpe emocional y visual fuerte, ¿no? El ver edificios caídos, el que, pues, la ciudad parecía, pues, una zona bastante siniestrada, ¿no? Y no lo podías, no lo percibías en medios porque no había todavía como esa comunicación directa, ¿no? Con la sociedad, sino estando ahí fue como lo podías ver. Y, pues, digo, las rutas se iban improvisando, se iban adecuando de acuerdo a la solicitud, ¿no? Ya entre acopios se empezaron a generar comunicaciones donde, pues, decían, yo tengo esto y necesito el otro, pues, ¿cómo lo podemos mover? Pues, ya fue cuando ahí surgió la posibilidad de mover cosas en bici, en moto, este, en autos, en camionetas. Pero, pues, básicamente fue eso. ¡Gracias!